Música Negrita de mis pesares, ojos de pape colando, negrita de mis pesares, ojos de pape colando, a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Música Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti, con su nervoso de estrellas, que me traje de ti. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver a ti, con su nervoso de estrellas, que me traje de ti. Música Música Música